10 de la mañana, 18 minutos, ya recibimos con mucho placer al profesor Arturo Borges, director del Instituto de Investigación, Seguridad y Educación Vial y CEF. ¿Cómo le va, profesor? Muy bien, buen día, ¿qué tal? Buen día. Humberto, Daniel, ¿cómo están? Bueno, hoy nos va a hablar de... nos va a meter a todos en la bolsa, ¿no? Con esas maniobras mal realizadas, pero que solemos realizarlas con mucha frecuencia. Sí, la verdad, lo vemos constantemente y tenemos dos lados. Quizás a veces porque la gente está confundida y cree que cuando uno anda en el tránsito, aunque la maniobra sea incorrecta, si el tema es ganar espacio, lo podemos hacer. O a veces porque no tenemos conciencia de cuál es la verdadera peligrosidad de esa maniobra. Nos parece que no pasa nada. Pero además, ¿qué surge? Surge de la ignorancia de una normativa. Es verdad. Que no es de ahora, ¿verdad? Pero con todo esto de los cambios que ha habido y que se anuncian para los exámenes de conducir, la gente nos está haciendo preguntas, nos hace llegar denuncias. Tenemos de todos colores. Era para hacer dos o tres columnas sobre este tema. Entonces, vamos a ver una primera maniobra, señor director. Vamos a hablar de ella. La primera de esta es el cambio de senda. El cambio de senda vemos hoy, todo el mundo hace surf arriba del asfalto, pensando que el simple hecho de colocar el señalero nos habilita a nosotros a hacer esta maniobra de apartarse de la directriz que traemos. El señalero no te habilita nada. Nada. El señalero lo único que dice es señalar, como dice, señalar la maniobra que vas a hacer. Que pretendo. O que pretendes hacer. Que pretendo hacer. Pero la gente, ¿qué hace? Vas en la ruta, vas en la Rambla, vení a Italia, te prende el señalero, te tira el vehículo. Y sin siquiera hacer este ejercicio que es la de mirarlo por los espejos, en este orden que hemos visto. Que hay un orden, además, de prelación, de mirar por los espejos, interior, exterior. Eliminar el punto ciego, que es fundamental. Porque la preferencia aquí no nos la da, como bien decía de Galdo, el señalero, sino que nos la da si nadie viene circulando por el carril que yo, en este caso, voy a ocupar. Cambiarse de senda, en cierto sentido, diríamos, bueno, quien cambia de la directriz pierde el derecho a circular. Porque cambiarse de directriz, básicamente, que es anormalizar el tránsito. Por lo tanto, tienen preferencia los que circulen, como dice la funcionalidad del tránsito, en línea recta. Y es una maniobra que, cuando uno la hace, y quizás el que viene detrás te pega, el que paga es el que se ha apartado de la directriz. Por lo tanto, el señalero, no nos amparemos en él, y que el otro tiene la obligación de detenerse si yo no tengo el espacio suficiente. O sea, si yo lo choco de atrás a ese que cambió de senda y que se me cruzó, la responsabilidad es de la persona esa. Exacto. No le vas a pegar de atrás, le vas a pegar en el lateral. Bueno, en el lateral, claro. Y ahí queda la comprobación de que estabas haciendo una maniobra que era improcedente. Ya está, él la aprueba. Esa es una maniobra voluntaria. Por lo tanto, si es voluntaria, cada vez que yo la vaya a hacer, pago todo lo que rompa. Por lo tanto, esto es fundamental. Todas las maniobras que hacemos, y sean voluntarias, debemos de mirar para todos lados y estar seguros que no complicamos el tránsito. Otra maniobra, señor director, que queremos explicar hoy, también con mucha frecuencia tenemos las preguntas, que son aquellas que nos pueden complicar, por ejemplo, cuando estamos en un cantero y por eso de ganar espacio hacemos esto. Ese punto que tenemos en el centro, ahí estamos colocados en contramano. Es muy común esto, nadie toma el giro por abierto como se dice. Y si vamos a la primera etapa, es decir, el individuo ganó espacio, se puso a contramano, y al otro que viene del otro sentido, el amarillo, lo hizo hacer o corregir un error con otro error. Esta es la maniobra correcta. Exacto. Cuando la vía es de dos manos, yo debo imaginar ese punto en el centro para ubicarme en el sentido que va a la flecha. Lo peor es cuando a veces quedan hasta detenidos, porque como hay tránsito del otro lado, buscan el corte sobre el cantero y quedan parados allí y uno que viene por esa vía para hacer la maniobra, encuentra el lugar ocupado, muchas veces no teniendo más remedio que hacer exactamente lo que hizo él, una mala maniobra. Exacto, pero como eso a veces se ve con tanta frecuencia, el individuo dice, si todos lo hacen, yo también. Ahora, si en vez de ser un auto, te viene una sprinter, te viene un vehículo que es un furgón, ¿cuándo te moves de ese lugar? No tenés visión. Por lo tanto, la ubicación técnica es la que acabamos de ver. Y una tercera imagen, señor director, tiene mucho que ver inclusive con algunas denuncias que tenemos sobre la ubicación cuando se está tomando el examen de conducir, que esto es lo que más nos llama la atención. Cuando giramos a la izquierda, y esto está en la 18.191, cuando habla de giros en el artículo cuarto, dice que cuando yo salgo de la posición que va al rojo, cuando entro en la nueva vía, me tengo que ubicar en ese carril. Es decir, si salgo del carril interior, cuando entro en la nueva vía, me tengo que incorporar al carril interior. Acá que encontramos que hay diversas opiniones con respecto del personal inspectivo. Y un individuo que pierde el examen porque se dirige o hace esta maniobra que es absolutamente correcta y sujeta a derecho. Cuando vuelve a dar la prueba, si hacen como le dijeron que la tenían que hacer, también es sancionado. Bueno, necesitamos ponernos de acuerdo. Claro, claro. Bueno, pero si los inspectores que se toman el examen no lo saben, es el acabose. Danilo, esto es una denuncia frecuente que tenemos. La ubicación correcta es esto. En la Rambla, en Boulevard Artigas, donde haya cantero. Y está bien claro. Es decir, no hay matiz en la ley que nos permita decir, bueno, ganemos espacio. ¿Qué es ganar espacio? Y por otro lado, si hacemos esto, bueno, en alguna glorieta tenemos que pegarnos al carril exterior. Pero si lo hacemos con un auto, la normativa dice que hay que circular por el carril exterior. Perdón, no pegarnos al interior. Entonces, estos elementos, nosotros sabemos que es verdaderamente difícil adaptarse si no queremos cambiar. Y seguimos pensando muchas cosas que quizás son de la época del telégrafo y hoy estamos en la Internet. Y evidentemente que la experiencia y las tecnologías anteriores tienen su efecto y no las podemos olvidar. Pero las tendencias hoy sociales me están mostrando otra cosa, un parque automotor que ha aumentado. Y tenemos una ley clara, es decir, nosotros, ¿qué enseñamos? Nosotros enseñamos lo que está dispuesto acá. Y si después los inspectores en todo el país adoptan una oposición particular, nos tienen que comunicar a los efectos de que nosotros cambiemos lo que dice la ley por el criterio con el cual se va a tomar el examen. Pero no podemos preparar a un individuo en cinco opciones porque hay cinco criterios diferentes según el inspector que nos toque. Y esto realmente, si queremos ser profesionales, y estas discusiones de denuncias que nos han hecho llegar, bueno, se podrían obviar si en el momento de tomar el examen el instructor va con el examinador. ¿Qué se hace en el mundo entero? Claro. Además es una garantía para el examinado y es otra para el examinador. ¿Qué hay? Un individuo que es testigo que comprobó que el individuo le erró o estuvo en infracción. Exactamente. Y esto se debería hacer. Para nosotros es importante. Debemos evolucionar. ¿Para qué? Para ser más profesionales. Profesor, me gustaría dos minutitos para invitar al lanzamiento de una campaña este viernes. Este viernes, primero a las 11 de la mañana en la sala de capacitación del Tres Cruces. Exactamente. Agradecemos la invitación y la queremos hacer extensiva a la producción también. Sí. Es una campaña que apunta a explicarle al usuario las ventajas que tiene y beneficios del transporte formal. El transporte formal seguro te da más. ¿A qué apunta esto? Bueno, según el Ministerio de Turismo vamos a tener una de las mejores temporadas evidentemente en el país turística. Ajá. Y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas en la División de Transporte de Pasajeros Carreteros a la cabeza la escriban a Magalí Maguá. Bueno, ha establecido una campaña con aquellos actores que están vinculados con este sector a los efectos de tratar de explicar y hacer visualizar que cuando nosotros obtenemos un ticket en Tres Cruces no es solamente un boleto, un trozo de papel y nos subimos a un ómnibus. Detrás de eso hay muchos elementos que la formalidad da. Privemos, sabemos que está, sabemos que es seguro porque el índice de siniestralidad en el ómnibus prácticamente no existe. Y por otro lado tenemos una cantidad de elementos que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas ha regulado dentro de ese transporte formal que es una garantía y un conductor que está perfectamente habilitado y capacitado. Entonces, en esta temporada estival bueno, elijamos el transporte formal que evidentemente nos da muchísimas más ventajas que otras cosas que por ahí nosotros podemos ver. Por lo tanto, bienvenida a esta campaña porque esto es seguridad vial fundamentalmente y que el Ministerio de Transporte y Turismo y ANETRA con otros actores hayan decidido esto. Hay que hacerle ver al individuo que el transporte formal siempre es mucho más seguro. Muy bien, muchísimas gracias profesor. Lo invito a que se quede con nosotros porque vamos ya a un cierre musical previo a la despedida de Vero y el cierre formal de la columna del profesor Borges. ¡Gracias! ¡Gracias!